No, no, no 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 Guarda su guitarra en una funda de cuero Un golpe rojo que se sienta en el suelo La gente cuando pasa se queda a escuchar Su madre y su padre no dejen de ir a un Y todo lo que tengo mucho calma Y a su cara hay una banda de rojo No, 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 no 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 Guarda su guitarra en una funda de cuero Un golpe rojo que se sienta en el suelo La gente cuando pasa se queda a escuchar Su madre y su padre no dejen de ir a un Y todo lo que tengo mucho calma Y a su cara hay una banda de rojo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.